En lo que va de 2012, la Secretaría de Salud registró 2.665 defunciones por diabetes, ocupando Tamaulipas el primer lugar en muertes por este padecimiento. El médico especialista Joel Rodríguez Sierra aseguró que actualmente la diabetes es la primera causa de muerte en México. Estamos viendo que los pronósticos que tenían a nivel mundial de cómo iba a estar la enfermedad en los años siguientes, estamos viendo que se han pasado esas expectativas en una cantidad fuera de serie. Indicó que es necesario concientizar a la población y a las personas que ya son diabéticas debido a que el sobrepeso, la falta de actividad física y la mala alimentación provocan las enfermedades crónico-degenerativas. Tener esa conciencia que tiene que poner de su parte, no nada más depende del doctor, sino también del paciente, porque no importa a dónde vaya el diabético, la diabetes va con él, no la puede dejar en la casa y salir de vacaciones. Entonces eso es importante que ellos lo puedan pensar y es lo que estamos tratando de hacer, hacer conciencia en el paciente que en sus manos está poder llevar un buen control de la misma. El doctor Rodríguez Sierra señaló que el principal reto que se enfrenta es controlar la obesidad para con ello evitar los padecimientos que se derivan. Eso es creo lo principal, hacer ejercicio, mantenerse activos. Desgraciadamente ahora con el uso del carro, el transporte y todo, queremos estacionarnos prácticamente en la puerta del lugar donde vamos, no queremos caminar y todo, y eso nos da problemas muy serios. El especialista añadió que la diabetes no respeta sexo ni edad, debido a que el rango de sus pacientes inicia desde los tres meses de nacido hasta los adultos mayores. Con imágenes de Paz Aguilar informó para La Voz, Paola Almaraz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!